Soy un capo hoy, nena, me voy montando en la arena como un alma en pena Me voy quedando sin penas, no me ve, nadie lo hace como yo Tu vestido quema, parece un árbol de nevas, tus zapatos viejas, se rompen como la seda No me ve, nadie lo hace como yo This guy's in the morning, maybe other things could be We should wear some time, in sun rain, she got it on my dreams No me ve, nadie lo hace como yo No me ve, nadie lo hace como yo No me ve, nadie lo hace como yo Soy un capo hoy, nena, me voy montando en la arena Como un alma en pena, me voy quedando sin penas No me ve, nadie lo hace como yo 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 Soy un caboy, nena, que llega para la escena Es muy grande, vieja, el fuego que me condena No me ve, nadie lo hace como nadie lo hace como yo No me ve, nadie lo hace como nadie lo hace como nadie